Soy Mariel Mitidieri, trabajo en el laboratorio de fitopatología de Inta San Pedro. Hoy le queremos contar sobre una enfermedad que está afectando al duraznero en nuestra zona, que es la mancha bacteriana. En general en San Pedro aparece afectando variedades muy susceptibles, como las de origen californiano, en años muy húmedos, de primaveras muy lluviosas, provoca defoliación temprana, cancros, descarten los frutos. Es una enfermedad que predispone a la codrumbre morena por las pequeñas lesiones que ocasiona en el fruto. Lo que estamos viendo este año es una situación diferente a la normal. Nosotros normalmente tenemos registrado el inicio de la aparición de síntomas en noviembre, pero en este año se está viendo un ataque más temprano originado en lotes donde hubo daño de granizo. Hay lotes que están bastante afectados con este patógeno, lotes donde también se ve daño de granizo, gomosis en el fruto y tenemos síntomas de bacteriosis en hoja y lesiones de bacteriosis en el fruto. Lo que estamos viendo acá son hojas de durazno traídas de un lote donde se registra daño de la enfermedad. Es un lote como les contamos que ha tenido daño de granizo. Entonces cuando se da en esta situación, que es una situación predisponente para el ataque del patógeno, vemos estas lesiones oscuras recostadas sobre las nervaduras de la hoja. En algunas ocasiones puede tener un margen oleoso, o sea no es esa mancha nítida y clarita y redonda perfecta que puede ser como producto de una fitotoxicidad. Y en el fruto vemos pequeñas lesiones que en algunos casos presentan proliferación de gomosis. Estas lesiones pueden ser predisponentes después para monilia, que es el hongo más importante para la zona que afecta a la poscosecha. En este caso tenemos que tener en cuenta que hacer una aplicación con cobre puede producir fitotoxicidad, por lo que deberíamos aplicar solamente en la zona donde está el foco. Y también se pueden hacer tratamientos a base de siram, si nosotros queremos prevenir la fitotoxicidad que genera el cobre. En este año vamos a tener que estar muy atentos a cuando termina la cosecha, ahí sí hacer tratamientos con, como les comentaba, con subdosis de cobre, porque esta enfermedad aumenta en el otoño y en el otoño genera una defoliación temprana y un debilitamiento de la planta. Así que este es un año importante para, luego de la cosecha, tener atención y poder erradicar estos focos de bacteriosis que pueden complicar la vida útil del monte. A todos los que tienen dudas sobre esta enfermedad, estamos a disposición en el laboratorio de INTA San Pedro, recibimos muestras también en la agencia de extensión, y nos pueden mandar whatsapp con fotos, tenemos un teléfono de clínica de plantas que es el 011 15 6999 98824. Gracias por ver el video.